Yo soy Alejandro López, soy ex ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Digo ex ingeniero electrónico porque pues prácticamente nunca tuve que ejercer la carrera como tal, siempre estuve relacionado en áreas administrativas y comerciales, entonces por eso le digo a la gente soy ex ingeniero electrónico, entonces la gente se queda un poquito sorprendida, ¿no? Tengo una maestría de negocios del tecnológico de Monterrey en México, soy un hombre casado, felizmente casado, no tengo familia todavía, tengo mi mamá, mis dos hermanas que son mayores que yo, mi papá falleció hace 16 años, entonces me tocó, digámoslo así, coger las labores del hombre de la casa desde muy temprana edad, sin quererlo hacer en ese momento, pero bueno, la vida me puso en esa situación, pero yo creo que aprendí muchas cosas de eso, muy chévere, tengo una excelente relación con todos. Soy deportista afiebrado, me encantan los deportes, practiqué, he hecho tenis casi que a nivel profesional, pero no pude llegar a hacerlo primero por faltas de patrocinios acá en el deporte colombiano y porque dije, no, tengo que ubicarme mejor en el estudio antes de ser tenista y ya nunca volví a jugar tenis al nivel que jugaba, pero pues por ahí de vez en cuando trato de jugar fútbol, golf, bueno, hago otras actividades, pero me encanta el deporte, me encanta, no consigo mi vida sin el deporte. Yo desde chiquito en el colegio, yo sé que yo era vendedor, porque yo en el colegio vendía chicles, salvajores, pendejadas, como decimos allá, y yo siempre sabía nada, vendedor en la sangre, mi papá toda la vida también fue vendedor, entonces digamos que aprendí mucho de él, aprendí muchas cosas, pero cuando yo ya venía terminando la universidad, a mí la vida laboral me sonrió muy rápido, desafortunadamente, y empecé una carrera en el sector corporativo, muy bacano, es una experiencia que digo, de hecho le digo a los emprendedores si se pueden dar la oportunidad de tener un trabajo durante un tiempo y que aprendan del sector real y corporativo, es una gran experiencia, yo estuve casi 11 años, primero gerenciando una multinacional del sector eléctrico, el tercer grupo eléctrico más grande del mundo, que es Legrand, y luego pasé a gerenciar una multinacional de exploración minera, con mucha gente, una experiencia muy breve, pero pues digamos que el sector minero complejo, muy informal, increíblemente muy informal, y digamos que cuando yo tomo la decisión de emprender, pues digamos que el sector minero me lo hizo un poco más fácil. Yo estando en el sector corporativo, yo sí había hecho algunas cosas, dentro de las cuales había ya invertido en algunas empresas, en algunas iniciativas, y paralelamente a eso ya, pues, decidí emprender y decidí crear la empresa mía así desde cero, no llegar en paracaídas como decimos algunos, pero ya crear lo mío. ¿Cuál es la fórmula secreta para ser emprendedor? ¿Existe? Pues fórmula secreta yo no creo que exista, yo creo firmemente que el emprendedor o la persona que haya decidido emprender, primero tiene que tener una motivación muy grande. Tiene que tener una motivación, segundo, tiene que haber, esta persona va a haber hecho algún estudio previo de que lo que quiere emprender, si tiene una oportunidad real de mercado. ¿Por qué? Porque si no se va a convertir en frustración, tras frustración, tras frustración, y esa no es la idea de emprender. Cuando tú decides emprender es que vas a desarrollar un negocio y lo quieres llevar a un nivel que pueda ser sostenible, rentable, que pueda generar riqueza desde varios frentes. Entonces, no creo que existe una fórmula mágica, pero sí se tienen que dar varios pasos. Ahora, desde la parte romántica del emprendimiento, también tengo tres cosas para decirle a ellos. Y es, primero, tienes que conocer lo que significa la palabra sacrificio. Porque cuando vas a emprender, tienes que sacrificar muchas cosas, muchísimas. Segundo, que hagas las paces con el fracaso, porque si no te sale a la primera, pues no te puedes aburrir. Tienes que seguir intentándolo, tienes que aprender de esos errores que cometiste la primera vez para no volverlo a hacer y hacer cosas mejores. Pero si no te sale a la primera, quizá la segunda no te puede rendir. Si sos emprendedor por convicción, tienes que seguir para adelante. Y tercero, paciencia. Mucha paciencia, porque hoy los emprendedores quieren ser millonarios antes de empresarios. Y yo creo que esa palabra emprendedor también está un poquito devaluada. Yo creo que tenemos que convertir otra vez a la gente que está desarrollando negocios en empresarios. Eso es lo que nos tenemos que convertir todos. ¿De dónde nace la idea de Turbo Hoy? Bueno, Turbo Hoy nace, como nacen la mayoría de los emprendimientos, de una manera muy curiosa. Llega uno de los socios cofundadores de vivir de Alemania. Y sabemos que en estos países desarrollados todo funciona como un relojito, ¿cierto? Si el tren dice que llega a las 7.38, a las 7.38 está el tren ahí. Entonces, esta persona llega otra vez a Medellín y se encuentra con el caos de movilidad tan tremendo. Y esta persona, haciendo trabajos de freelance, tenía que enviar unas muestras a un cliente. Y trató de conseguir mensajería formal, informal, llamó a diestra y siniestra por todo lado. No pudo conseguir mensajero que le transportara esas muestras y no pudo entregarlas al cliente. Esto se convirtió en una frustración tremenda para esta persona. Entonces, en un almuerzo casual, esta persona nos plantea a nosotros esa problemática que vivió. Y nosotros, de manera, creemos que Wichy Osa, antes incluso de lanzar a Turbo Hoy, decidimos hacer un estudio de mercado, donde entrevistamos a más de 1.500 mensajeros entre Bogotá, Medellín, Barranquilla. Y cuando tuvimos todos esos datos y esos análisis, dijimos, bueno, aquí realmente si hay una oportunidad chévere, lancémonos con Turbo Hoy. Y ahí se crea la compañía. La fundamos el 29 de mayo del 2014. No salimos ni cerquita de esa fecha al aire, a operación. Nos demoramos casi un año en salir a operaciones. ¿Por qué? Porque cometimos muchos errores a nivel técnico. Desarrollamos la plataforma un par de veces. No funcionó o no daba los resultados que nosotros esperábamos. Y como dicen, por ahí la tercera es la vencida. Entonces, bueno, salimos al aire el 7 de abril del 2015. Me acuerdo que ese primer mes hicimos 29 servicios nomás. Pero esa sensación es maravillosa. Hoy ya después de un largo camino ya podemos decir que estamos haciendo varios miles de servicios al mes exitosos. Bueno, y ahí vamos. Turbo Hoy es una plataforma digital. Se compone de web app y aplicaciones móviles en Android y iOS. Entonces, digamos que es muy sencillo. Te puedes meter desde el navegador www.turbooy.co o las descargas del App Store o Google Play. Inscribes tu cuenta a cuatro pasos. Muy sencillo. E inmediatamente puedes solicitar el servicio de mensajería. Nosotros hoy, Turbo Hoy, estamos enfocados en el tema de paqueteo y en el tema de envío de documentos. Nosotros poco hacemos de domicilios. ¿Por qué? Porque yo le digo a todo el mundo que no hay nada más peligroso en la vida que una persona con hambre. Usted puede tener la persona más pacífica, más diplomática, más tranquila, pero su comunidad no le llegó a tiempo y eso estalla. Entonces, nunca nos quisimos enfocar en el tema. Hacemos ocasionalmente algún tema de domicilios, pero es muy poco. Nos concentramos en el tema logístico especializado express, que como te dije, es paqueteo y envío de documentos. Digamos que la propuesta de valor de Turbo Hoy tiene dos frentes. Los usuarios, que son los que solicitan los servicios, y los mensajeros, que es la otra parte de la cadena. Los usuarios gozan de un tema de seguridad, porque además de todos los prefiltros que hacemos nosotros para que el mensajero que ha inscrito en la plataforma, cuando tú solicitas el servicio, tienes la foto del mensajero, el teléfono, la moto, la placa, el teléfono, y lo puedes seguir en tiempo real durante todo el trayecto. Y el otro tema es la inmediatez. La propuesta de valor de Turbo Hoy es, como decía Leonel Álvarez, listo papito, si es ya, es ya. O sea, de una. Si te lo aceptan es porque el mensajero se va a poner a hacer tu servicio de manera inmediata. No se puede programar, ni se puede hacer para el otro día, no. Es inmediato. Es inmediato. Y la propuesta de valor de cara a los mensajeros era muy sencilla. Cuando nosotros hicimos todas estas entrevistas, detectamos que estos locos tenían más del 50% de su tiempo libre. O sea, tenían unos valles que era lo que nosotros queríamos cubrir con Turbo Hoy. Es decir, queríamos llenarles ese espacio para que se metieran más dinero a su bolsillo. Entonces, digamos que es muy bonito ver cómo hoy llegan mensajeros a Turbo Hoy a decirnos, primero, que les salvamos la vida porque estaban graves de trabajo o estaban teniendo problemas en la casa porque no podían llevar la comida o no podían pagar el arriendo, etcétera, etcétera. Y cuando ellos llegan a decirnos, señores Turbo Hoy, ustedes nos salvaron la vida, no sabes cómo te sonríe inmediatamente el corazón cuando te dicen eso. Y segundo, cuando también llegan las personas que están desempleadas a decirnos, vea, yo quiero pertenecer a su red de mensajeros y nosotros le damos prioridad a la gente que no tiene empleo hoy para que estén inscritos en la plataforma. Si llega un mensajero que de pronto es porque quiere llenar algunos espacios de su vida pero tiene otros contratos, también es valioso, pero es más valioso para nosotros o tiene prioridad el que está desempleado. Y es algo que nosotros hacemos desde el prefiltro y de las preguntas que les hacemos a ellos cuando se quieren vincular a la plataforma. ¿Solo trabajan mensajeros hombres o también trabajan, aceptan mujeres? Trabajamos con hombres, con mujeres, el caso de las mujeres es particularmente chévere porque nadie se imagina que te va a entregar un paquete una mujer. Es natural en la sociedad que vivimos nosotros tan machista de que una mujer, primero, sepa manejar moto y segundo, que trabaje como mensajera. Sí, tenemos ahí un combo de mujeres muy chévere, muy chévere y cuando entregan un paquete siempre nos dirán hoy me entregó X mujer, bacanísimo. Y otra cosa chévere dentro de la plataforma es que tenemos motos y bicis. Entonces hacemos una pequeña contribución al medio ambiente también, entonces tenemos un impacto ambiental ahí que podemos medir. Ponemos un granito de arena pequeño pero lo ponemos. Hoy somos cinco personas, operamos muy lean, muy lean. Porque si hay algo que tengo claro yo es que el negocio tiene que poder sostenerse. Nosotros en ningún momento estamos en el negocio de estar cada seis meses recogiendo dinero o inversiones o rondas de inversión. No queremos ese tipo de filosofía. Hoy el negocio no nos tiene megamillonarios como muchos podrán creer pero se puede sostener solo y para nosotros es una tranquilidad tremenda que se pueda ir solito, creciendo. Alejandro, tú nos hablas de que tu equipo trabaja muy lean. ¿Nos podrías explicar a qué te refieres con este término? Lean es que tú puedas operar de la manera más justa posible con la menor cantidad de recursos posibles y que le puedas sacar el máximo provecho. Eso es trabajar lean. Nosotros adoptamos esa filosofía. Hay personas que nos han venido ayudando con el concepto y el desarrollo de la estrategia. Esteban Mancuso, lo puedo decir abiertamente, es un gran mentor para la compañía nuestra. Él es el fundador de una metodología que se llama Lean Strategy. Entonces nos hemos adoptado a esa metodología, nos ha funcionado. Por lo que te digo, yo quiero que el negocio que hoy nosotros operamos se pueda sostener solo, incluso volverlo atractivo para otras personas en el futuro, pero mi negocio no se va a convertir en recoger cada seis meses, cada año, una ronda de inversión. Eso no es. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere emprender? Yo hay una cosa que le digo a toda la gente y es, sea lo que vayas a hacer en la vida, tienes que saber vender. Todos tenemos que ser vendedores. Una empresa vive desde las ventas. Cuando a mí llegue y se me acerca un emprendedor o una persona que tiene una iniciativa o una persona que quiere desarrollar un negocio y me dice, no, es que yo no soy bueno para las ventas. Entonces yo les digo, maestro, si no sos bueno para las ventas o no te consideras bueno para las ventas, primero, pues entrate a un curso de ventas y mira qué puedes hacer para que puedas explotar mejor ese lado. Porque si no sabes vender o no te gusta vender, te lo garantizo que tu negocio no va a funcionar. Entonces, es eso. Si uno es buen vendedor, yo creo que, pues evidentemente uno tiene que tener una estrategia de desarrollo para la adquisición de clientes, la retención de los mismos. Pero si vos sos buen vendedor y te gusta el tema de ventas, más allá incluso de ser buen vendedor, que te gusta el tema de ventas, yo creo que se te va a hacer mucho más expedito con conseguir esos primeros clientes. ¿Cuál ha sido la prueba o el mayor obstáculo que has tenido que superar? Lo más difícil para mí, el creer que yo no soy capaz de tomar malas decisiones. Es decir, uno cree de por sí que, como ya está tan inmerso en el negocio, que uno toma decisiones buenas todo el tiempo. Y yo creo que ese es el peor error. Y eso se hace lo más difícil al mismo tiempo, porque querrás o no vos mantienes un ego también del día a día, que logré llevar ese negocio de aquí a aquí, entonces te vas alimentando de ese ego. Eso es natural en todos los emprendedores. Pero uno tiene que empezar también a diferenciar hasta ese ego en qué punto puede ser malo. Y yo creo que ese es un aspecto difícil que vivimos todos los emprendedores. Está claro. Uno cree que todas las decisiones que toma son las mejores decisiones y no es así. Entonces es el punto más difícil para mí como director de Turbo Hoy. ¿Cómo ves el ecosistema empresarial haciendo una comparación entre Medellín y Bogotá? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, enorme diferencia diría yo. En Medellín el ecosistema está completamente fracturado. Completamente fracturado. No hay comunicación entre gobierno, academia, privados y emprendedores. Se han hecho unas cosas muy buenas. Aquí no vamos a decir que en la ciudad no se hayan desarrollado programas buenos. Pero no a la altura de lo que realmente Medellín es capaz de dar. Medellín es una ciudad muy vanidosa. Tenemos que reconocer eso. Y a nosotros nos encanta vender procesos, nos encanta vender resultados que no son. Que no son. Los emprendimientos grandes de Medellín, por ejemplo, por ponerte un caso, los emprendimientos grandes de Medellín de 10 años para acá no han pasado, primero, por ningún programa de gobierno y, segundo, no son de tecnología como tal. Porque ese es otro aspecto grave que encontré en Medellín y es que nos dejamos llevar por el glamour de la tecnología. Y no todos los emprendimientos tienen que ser de tecnología. Entonces, en Medellín hay grandes emprendimientos residentes como los Tejatsu, que son bebidas y alimentos que su gerente le logró vender a Postobón. Están las niñas de Agua Vendita que son los vestidos de baño que son hoy Endeavor. Están también los Café Pergamino que es una tienda de café espectacular y exportan café especial. Bueno, hay una gran cantidad de emprendedores muy, muy, muy fuertes que realmente ya son empresarios, diría yo. Pero es eso, es eso. Que se han hecho a pulso, se han hecho solos, pero con ese mindset de que quieren ser empresarios. No quieren ser millonarios, quieren ser empresarios. Las personas que quieren emprender, ¿a qué entidades o empresas pueden acudir? No me hagas esa pregunta tan difícil porque de hecho, te cuento, hace un año más o menos Esteban Mancuso y yo precisamente compartiendo cosas de Turbo Hoy nos dio por analizar el ecosistema emprendedor de Medellín. No hicimos nada de manera arbitraria. Nos dedicamos a hacer un estudio juicioso con disensudo de cómo estaban las instituciones que prestaban supuestamente apoyo al emprendedor, qué casos de éxito habían tenido, o sea, con números y datos llegamos a una conclusión muy triste y es que realmente ningún emprendimiento exitoso hoy en Medellín ha pasado por un programa de gobierno. Entonces nosotros decidimos tomar acción, creamos la corporación Medellín Startup City recientemente. Es un concepto que venimos trabajando desde hace un año, como te digo, pero creamos la corporación hace poquito. La corporación tiene un manifiesto donde los emprendedores que realmente le han aportado a la ciudad, como los que te mencioné hace un momentico, puedan adherirse a la corporación y apoyar a emprendedores con casos reales. Y lo que queremos es eso, queremos es darle las herramientas a los nuevos emprendedores con metodología, porque otra de las cosas que no existe en la ciudad en esos programas de gobierno es metodología clara, no hay una metodología clara, nosotros sí le vamos a entregar una metodología. Y multisector, como te digo, nos dejamos llevar por el glamour de la tecnología, pero creemos que en todos los sectores hay iniciativas muy interesantes y esas iniciativas interesantes de otros sectores por fuera de la tecnología se dejaron allá en el ostracismo porque no les pararon muchas bolas. Nosotros queremos coger esas iniciativas y mirar qué realmente pueden hacer por el desarrollo económico de la ciudad. Queremos llevar otra vez iniciativas que dinamicen la economía de la ciudad. Eso es lo que queremos hacer con Medellín Startup City. Digamos que el año 2016 para mí fue un año espectacular. Pero te voy a decir por qué. No espectacular porque me hice millonario, vendí la empresa. No. Fue espectacular porque desde el lado de Turbo Hoy viví una experiencia de inversión fallida. Una experiencia de inversión que duró siete meses. Fue un desgaste tremendo para mí, para los socios. Fue una empresa grande del país que también hacía logística. Quería comprar un porcentaje de la empresa. Era un socio estratégico. Era la ecuación perfecta para llevar la compañía de aquí a aquí en un abrir y cerrar de ojos. Era una maravilla. Y teníamos todo asegurado. Con este inversionista nos habíamos dado abracios, picos. La Junta había probado todo. Habíamos hecho algunas firmas de documentos. Pero de la noche a la mañana nos dijeron que no. Que ya la inversión no era viable. Sin darnos mucha explicación. Y que eso fue más o menos por allá en agosto. Y quedamos de una sola pieza. Porque digamos que quieras o no, cuando tú tienes esta oportunidad tú te enfocas mucho en que esa inversión salga bien. y descuidas un poco la operación del negocio. Entonces cuando esto ocurre no es que el negocio no fuera mal pero evidentemente habíamos dejado imprimirle esa potencia para que siguiera creciendo extraordinariamente. O para que siguiera creciendo bien. La empresa siguió creciendo constantemente pero no al ritmo que de pronto hubiera tenido si hubiéramos estado ahí todavía en la operación del día a día. Nos concentramos mucho en este proceso. Este proceso pues como te digo fue fallido. Entonces es una experiencia bacana. Le sacas mucho valor porque aprendes mucho de eso. Lo que te decía al principio qué errores cometiste para no volverlo a cometer. Pero entonces entré en otra startup porque yo sí no soy de los que me quedo quieto en ese sentido. Y frente a mucha gente que me dijo ay cómo vas a hacer eso les monté un proceso legal porque pues están todos los argumentos para montarlo. Cuando tú haces algo mal tienes que responder por eso mal que hiciste. Y esta empresa hizo no manejó bien el proceso. La empresa de ellos sigue operando normalmente. Nosotros obviamente es un golpe fuerte pero cuando haces las cosas como no son tienes que pagar por ello. Suena un poquito hostil y drástico pero así es. Entonces también les monté el proceso legal. Entonces ahora te digo que es maravillosa esa experiencia porque igual aprendes mucho. Eso es casi otro emprendimiento. Y a nivel personal también viví una situación compleja pero también le saco mucho valor y es que me diagnosticaron con cáncer de piel pero ya todo está bien. Sí, fue una situación complicada para mí, para mi esposa, para mi familia pero igual aprendes mucho de eso. Le empiezas a sacar valor a muchas cosas que das por sentado en el día a día y la vida no es así como tan color de rosa. Entonces tienes que disfrutar mucho el día a día. La gente se estresa por lo que ya pasó se estresa por lo que no ha pasado y no se dedica a vivir el día. Por ahí me decía un familiar una vez el pasado ya pasó, el futuro no ha pasado y el presente es un regalo por eso se llama presente. Disfrútelo. Eso mismo le digo yo a la gente. Disfruta el presente. Queremos saber más de ti Alejandro. Cuéntanos cuál es tu libro favorito o cuál nos puedes recomendar. Hay un libro a mí que me cambió absolutamente el chip de la cabeza que se llama Startup Nation Naciones Startup el autor es Dan Sinor es cómo Israel se convirtió en un hub de innovación y emprendimiento a nivel mundial. la historia del Estado israelí es muy compleja y cómo eso hizo que la gente tuviera un mindset diferente al del resto del mundo y de los conflictos y de las situaciones complejas sacaran propuestas ganadosísimas. Entonces el libro me cambió la vida. Se los recomiendo absolutamente. Startup Nation. Bueno, ha sido un placer escucharte quería que nos recordaras tus redes sociales para que las personas interesadas puedan contactarte. La página ahorita te la mencioné www.turbovoy.co muy sencilla Turbovoy sí, turbo, bo, y griega ¿cierto? Porque la gente a veces se confunde Turbo, no Turbovoy sí, con un bo ahí en la mitad sí lo pueden descargar del App Store o del Google Play redes sociales estamos en Facebook como Turbovoy Colombia en Twitter como Turbooico y en Instagram como Turbooico también ahí nos pueden encontrar ahí nos pueden encontrar es bacano un colorcito anaranjado chévere chévere